Hola, una vez. Damos la bienvenida en estos momentos. Ahí está. ...videntes a C. ...de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez. Les agradecemos también que nos están acompañando. Me permito mencionar a continuación a nuestros invitados la representación de Red de Investigadores Educativos Chihuahua, D.H. Promesa Educativa para México. La representación de Libres por Amor, AC, también se encuentra aquí presente. Fundación Comunitaria de la Frontera Norte. Desarrollo Económico de Ciudad Juárez. Gracias por su participación. Centro de Asesoría y Promotión. Fundación para la Educación. Desarrollo Empresarial Mexicano de Ciudad Juárez. En la Vida en Diversidad, Atención y Transformación. Ciudad Juárez, Juan Alberto Olevario Kevia. También muchísimas gracias por su presencia. La Maestra de Cultura y Deportes de Gobierno del Estado. Gracias a la Maestra María Teresa Montero Mendoza, ella es Presidenta de la Asociación... Buenas tardes, señores y señoras. Adelante. Buenos días a todos. Gracias.